La historia de Honduras en el siglo pasado nos muestra los horrores, más que errores, cometidos por la clase política hondureña cuando tocó el momento de tomar decisiones fundamentales como es la elección o selección de personas para cargos claves de las que depende mejorar las buenas expectativas de nuestro país o acabar de una vez con las posibilidades de que Honduras sea un país distinto, con funcionarios sensatos y honestos, capaces de controlar y solucionar las dificultades para salir adelante como nación o al contrario terminar de hundirnos. Por mi experiencia he asistido desde las primeras filas que nos permite nuestra condición de director de medios importantes a estar de cerca de las experiencias que ha vivido Honduras cuando llega el momento de elegir funcionarios de gran trascendencia como el fiscal general de la república que en estos tiempos es entre todos los funcionarios el que asume mayores responsabilidades cuando Honduras está jugando la existencia como estado de derecho frente a la acechanza de poderosas agrupaciones delictivas que dominan los comercios ilícitos en los que se manejan sumas cuantiosamente multimillonarias que superan con creces el tamaño del presupuesto nacional. El desempeño del fiscal general no debe estar cercano al error, es preciso que sea un funcionario con la absoluta certeza de saber qué es lo que debe hacer en el desempeño de su misión y en este sentido el fiscal general Oscar Chinchilla como lo dijimos el pasado 21 de febrero cuando nos pronunciamos sobre la conveniencia de su reelección es el que cumple con el requisito de la idoneidad porque al evaluar su trayectoria y su trabajo en el tiempo que se ha desempeñado se comprueba hemos comprobado los logros obtenidos y las soluciones que ha ofrecido en el cargo cumpliendo conforme la constitución de la república todas las obligaciones para defender los intereses de Honduras para garantizar la defensa del estado de derecho. El fiscal general Chinchilla lo reiteramos una vez más ha dirigido las investigaciones más peleagudas que culminaron con la captura de los personajes del crimen organizado. Todo este trabajo ha sido obra del ministerio público bajo la dirección del fiscal general Chinchilla, un funcionario poco amigo de las cámaras y de los micrófonos porque una de sus características es hablar con resultados sin hacer el espectáculo que otros funcionarios han hecho gala. El fiscal Chinchilla simplemente actúa sin molestarse de reclamar los créditos que otros se llevan, pavoneándose como cuando las gallinas ponen el huevo. Ocurre en nuestro medio que las personas que ganan notoriedad en la lucha contra la corrupción no hacen un trabajo desinteresado, algunas lo ocupan para agigantarse creándose un perfil en base a acusaciones y demandas que se pueden volver líquidas si el ministerio público no hace de la manera debida la parte fundamental que es probar las investigaciones y encontrar las pruebas necesarias para proceder conforme lo establece el estado de derecho, antes de efectuar cualquier acusación o detención inmediata. Toda esta parte el ministerio público bajo la dirección del fiscal general Oscar Chinchilla la ha hecho con el sumo cuidado para no cometer los posibles errores que echen a perder las investigaciones. El hecho de que la mayoría de los diputados del Congreso Nacional pongan su mirada en la continuidad de todo este trabajo extraordinario desarrollado por el fiscal Chinchilla es muy alentador. Al tiempo que nos regocija y nos llena de esperanzas, no esperábamos menos desde que el pasado 21 de febrero llamamos la atención sobre la necesidad de reelegir al fiscal general Oscar Chinchilla. Y no es porque creamos que no hay más profesionales con igual o mayor capacidad y entereza que la demostrada por el abogado Chinchilla. Se trata de que en los momentos que vive Honduras no hay espacio para caminar por la ruta de la prueba y el error. Estos tiempos difíciles demandan que los hondureños coincidamos en forma mayoritaria en decidir no caminar por la senda del error, sino decidirnos de una sola vez por todas, por aquello que ya está probado y comprobado, por haber dado buenos resultados. Si a lo anterior sumamos que el fiscal general Oscar Chinchilla es un funcionario que concita toda la confianza que se requiere en el cargo y aunque en un principio anunció no estar dispuesto a buscar la continuidad en el cargo, hay que reconocerle su espíritu de servicio a la patria al aceptar sacrificarse en un cargo donde la condición es asumir todos los riesgos que contrae su función, desde la cual el trabajo diario es enfrentar al crimen organizado para reducirlo a la mínima expresión. Aplaudimos la decisión de la inmensa mayoría de los diputados del Congreso Nacional por haber puesto su voluntad a disposición de la patria, desoyendo aquellos señalamientos secundarios y críticas sin sentido dirigidas a desmotivarlos para obligarlos a poner su voto al servicio de personas no aptas para tan delicado cargo. La elección del abogado Chinchilla para desempeñarse como fiscal general para un segundo periodo ha sido un acierto patriótico de la mayoría de los diputados del Congreso Nacional. Aquellos diputados que jugaron a la bellaquería del desorden y los pitos sustrayéndose de votar son los que han dado muestras suficientes que lo suyo no es el bien de Honduras. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 29 de junio de 2018. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.